Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso